En Pabellón de Arteaga se las gastan bonito. ¿Recursos para el coronavirus? Sí, pero para pagar lonches y desayunos. ¡Comenzamos! En Pabellón de Arteaga, el presidente municipal destina el recurso de combate al coronavirus para gel antibacterial. No. ¿Apoyos para la población vulnerable? Tampoco. ¿Dinero para sanitizar? Menos. Imagínense, lo gastan en desayunos y lonches. Efectivamente, y es que la unidad de transparencia de ese municipio informa que en los meses de abril y mayo se gastan unos 26 mil pesos para el combate al coronavirus, de los cuales una parte se fue para comida de las brigadas que regalaron cubrebocas, Entonces, quizá en el municipio nos digan que 26 mil pesos no es tanto. ¡Ajá! Pero dígame usted, empresario de Pabellón, ¿Usted cuenta con ese recurso para invitar a desayunar a su personal? Si no lo tiene, bueno, pues suponemos es porque paga impuestos. Ah, entonces ya sabe que están haciendo con su dinero, invitando los lonches y el desayuno de las brigadas que regalan cubrebocas. Pabellón, lleváramos al tiempo y a su afinidad. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar acerca... ¿Qué es Gobierno Abierto? Es un espacio de diálogo entre la ciudadanía, representantes del gobierno estatal, municipal, poder legislativo, y poder judicial, que permiten que todos los sectores de la sociedad participen en la producción de políticas públicas. IDEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.